El estelar relevista de los cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, hizo su primera aparición en esta temporada 2021 y una de las víctimas de este tirafuego fue el veterano Freddy Freeman, quien fue punchado con uno de los picheos más brutales en esta temporada y por eso les traje este video en donde veremos este enfrentamiento entre estos dos caballos. En este partido los bravos de Atlanta habían acabado con el picheo de los Cubs, principalmente con el estelar Kyle Hendricks. Pero fue en la parte baja de la séptima entrada cuando Rizzo y Freeman se enfrentaron. Rizzo abrió con el venenoso slider a 61 millas por hora, pero este cayó muy afuera. Después Rizzo bajó con el misil a 70 millas, que cayó un poco afuera, y así poner el conteo en dos bolas y cero strikes. Luego el zurdo le repite la recta de strike, que lleva fuego, pero esta bajó a 71 millas, y así poner el conteo en dos bolas y un strike. Después Rizzo le repitió la recta aún más dura, que dejó atrás a Freeman, lo que hace que este pelea el picheo y así el mismo meterse en problemas frente a los poderosos picheos de Rizzo, quien con esa sonrisa engaña a cualquier bateador. Después de estos cuatro picheos, los dos zurdos se preparan, y Rizzo baja con la venenosa curva y hace abanicar a Freeman, quien fue engañado como un completo novato ante este brutal picheo, que solo es lanzado por este caballo. Y tomemos en cuenta de que Freeman había bateado de 4-4 durante todo el partido, pero fue controlado ante los picheos de Rizzo, los cuales son imbateables. Y aquí está la prueba, y tengamos presente que esta no ha sido la primera vez que Anthony se sube en el montículo, en anteriores ocasiones lo había hecho, y ha salido con mucho éxito. También este ha sido el primer ponche por parte de Rizzo en su carrera como lanzador, y uno de los enfrentamientos más divertidos de esta temporada. Espero que les haya gustado el video, apóyenme con un like y no olviden suscribirse. Y aquí les comparto más videos que no deben dejar de ver. Que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.